La verdad que ansioso, porque la verdad que no estaba dentro de los planes lógicos, digamos, porque es un torneo bastante competitivo, donde en la Copa Entre Ríos, digamos, a la diferencia con el masculino, por ahí juegan los mejores equipos de cada ciudad y por ahí en el masculino no es de esa manera, porque por ahí los mejores de cada liga van al torneo Federal Amateur. Entonces, en el femenino es distinto, porque sí lo juegan las campeonas y subcampeonas de cada torneo y cae una curiosidad que justo los dos equipos que llegamos no somos campeones de nuestras ligas, así que tanto Constitución como nosotros hoy actualmente no somos campeones de nuestras ligas y nos toca representar a nuestras ligas obviamente en la final. ¿Qué ha tenido San Benito que hoy se mete entre los mejores, que está ni más ni menos con la definición? Yo creo que regularidad, hemos jugado ya 10 partidos, los 10 lo hemos ganado, hemos tenido por ahí un buen funcionamiento y hemos ido de menor a mayor y la verdad que se va notando a medida que van transcurriendo los partidos con rivales mucho más difíciles y con resultados mucho más positivos. El global 4-0, ¿estuvo bien? ¿Se quedaron cortos? Yo creo que estuvo bien porque es un rival que defiende muy bien, es decir, había llegado a la serie nuestra y no la había convertido en ningún equipo y nosotros llegamos a nuestra serie y le pudimos convertir 4 goles, que para mí es un buen resultado en un global. Pecamos sí, de falta de definición en algún momento entramos allá, cuando estábamos de visitante, que por ahí hubo pelotas muy fáciles para convertir y por ahí no aprovechamos y después un ratito acá también pasó lo mismo, pero hemos sido bastante efectivos en la serie igual. Y ahora la definición, la serie, ¿cómo te imaginás? ¿Dónde puede estar la clave? ¿Dónde apuntás? Y va a ser duro, porque ya estuve viendo algo del rival, seguramente va a ser una final difícil, como toda final, digamos, con equipos que vienen ganando, ellos por ahí, nosotros nos toca llegar invictos, no hemos perdido, ellos por ahí perdieron con el rival este independiente de Gualeguaychú, que jugaron la última serie, pero veo que va a ser una final dura, un equipo muy competitivo, la costa de Uruguay siempre se caracterizó por tener equipos muy competitivos, que juegan también y se rozan con equipos por ahí a nivel nacional, nosotros por ahí es nuestra primera experiencia en ese sentido, digamos, de tener este roce en Copa, y la verdad que estamos súper expectantes.